...de Santa Fe, nuevamente el contacto con la capital provincial, actividades públicas, está el gobernador Abla Maximiliano Pujaro. Nosotros en la semana pasada habíamos tomado una decisión, una decisión que indudablemente no nos gusta como gobierno, sentimos sinceramente que habíamos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y lo planteamos en más de una oportunidad, cómo se había mejorado la recaudación, digo, lo que había crecido la recaudación de un 30% al mes de marzo y cómo habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos entre un 54% y un 56%, es decir, entre un 24% y un 26% por encima de la recomposición de la recaudación, o es decir, del crecimiento de la recaudación. Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iban a rondar alrededor sobre base de diciembre del 70%, 69% y eso para nosotros, o desde nuestro entender, era la mayor propuesta o la máxima propuesta que podía hacer el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho algunos gremios, particularmente los gremios vinculados a la educación en la provincia de Santa Fe, entendimos, sí, que se había cruzado un límite, un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce, porque empezamos a dialogar desde el día 4 de enero con los gremios del sector docente de la provincia de Santa Fe para no llegar a esto. Y entendemos que todos los empleados públicos, como todos los empleados, tienen un derecho constitucional, que es hacer huelga, pero entendemos también que estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra constitución, que es de descontar el día. ¿Ustedes entienden, gobernador, que si se descuenta el día no se respeta ese derecho de huelga? Bueno, nosotros no lo entendemos de la misma manera. Entendemos que no se respetaría el derecho de huelga si nosotros llevaríamos algunas cuestiones administrativas sobre los empleados públicos que se adhirieron al paro. Nosotros no hacemos ninguna medida administrativa, pero sí tenemos nuestro derecho como gobierno provincial y ese derecho es descontar el día. Y lo vamos... Si está firme la decisión, el gobierno va a descontar los días. Absolutamente, lo vamos a descontar, porque sentimos que fundamentalmente se ha corrido una línea y nosotros no podemos seguir permitiendo que los chicos fundamentalmente estén fuera de las escuelas cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso, inmenso para poder pagar lo máximo que le puede pagar a los empleados públicos. Estamos teniendo problemas serios en el sector privado. Están cerrando empresas, hay algunas que están dejando por un tiempo sin trabajo a algunos empleados, como sucedió en empresas grandes de la provincia de Santa Fe, y nosotros va a ser diciembre, estamos recomponiendo, ofreciendo una recomposición salarial superior al 66%. Entonces digo, sentimos que no es justo, y que nosotros la única manera que tenemos es seguir dialogando con ellos. Pero también tenemos... Justamente este acuerdo paritario, gobernador. Vamos a dialogar, pero no vamos a volver atrás con esta medida bajo ningún concepto. En el marco de una nueva paritaria, o por lo menos en un nuevo llamado a los gremios, no se puede llegar a un acuerdo de decir, bueno... Bajo ningún concepto. Miren, nosotros tenemos una característica, que damos la cara, que hablamos con la verdad, que mostramos los números que tiene la provincia, la provincia ha tenido una caída considerable en la recaudación de nuestros ingresos, la provincia por supuesto que tiene prioridad de pagarle a los empleados públicos el mejor salario que está a nuestro alcance, pero también tenemos otras prioridades. Nosotros cuando decimos que pagamos en tres meses 24 o 26% por encima de la recaudación, estamos diciendo también que estamos sacando recursos de otras áreas, y nosotros no queremos sacarle recursos a seguridad pública, no estamos de acuerdo en sacarle recursos a obra pública y a todos los proyectos que tenemos que llevar adelante. Hicimos un ajuste nosotros, muy importante, el poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe, pero entendemos que en este caso vamos a seguir adelante. Y también entendemos que los chicos tienen que estar en la escuela, que los chicos tienen que tener conocimientos, que los chicos tienen que apostar, y los docentes y todo el Estado tienen que apostar a que los chicos puedan recuperar la calidad educativa que tuvo la provincia de Santa Fe hace tiempo, y con 13 paros no lo vamos a poder lograr. Por eso, ah, digo, digo, por eso el gobierno de la provincia de Santa Fe va a descontar a todos los empleados públicos que hicieron paro la semana pasada. El presidente de la provincia tiene recursos para poder afrontar lo que ellos solicitan en paritaria. Vuelvo a un punto muy claro, la provincia tiene recursos porque estamos haciendo una administración sumamente austera, pero la realidad es que los recursos y los salarios tuvieron una recomposición salarial por encima de 24 o 26 puntos, por encima de la recaudación. Con lo que te quiero decir, yo no le voy a sacar recursos ni a seguridad, ni a salud, ni a obra pública, ni las partidas de alimentos que estamos pagando que aumentaron, ni las partidas de medicamentos que estamos pagando y que estamos asistiendo. Digo, desde luego que la provincia tiene muchos recursos, pero tiene recursos. Digo, si nosotros estamos pagando por encima de lo que estamos recaudando, claramente el impacto es que se lo estamos sacando atrás. Vamos a dialogar sobre cada una de las medidas. ¿Tiene fecha? Pero, a ver, nosotros creemos que sí se cruzó una línea y la línea son 13 paros en dos meses, en tres meses, y eso, digo, y no es que lo hacemos, no es una bravuconada por parte del gobierno, es que queremos que los chicos estén a la escuela y es que sentimos que, sinceramente, cuando nosotros ponemos los números arriba de la mesa, ponemos la recaudación arriba de la mesa, mostramos cómo, cuáles son los recursos que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe y decimos claramente la provincia de Santa Fe no sólo tiene un problema de recomposición salarial de los empleados públicos, sino tiene problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de obra pública, problemas de desarrollo. Nuestro sector productivo tiene muchos problemas y lo tenemos que apuntalar y acompañar para que pueda seguir habiendo crecimiento económico, para que santafesinos no pierdan el trabajo, los obreros de la construcción han perdido el trabajo en función de la caída de la obra pública que intentamos mantener en la provincia de Santa Fe. Creemos que 13 paros la verdad se cruzó un límite y en ese límite hay un derecho constitucional de hacer paro que lo vamos a respetar, pero también hay un derecho legal que tiene el gobierno de descontar y vamos a descontar. Gobernador, hay cinco pares suyos que han desistido de participar del pacto que veremos si es de mayo, junio o julio. ¿Cuál es su posición personal? ¿Va a asistir? ¿Cómo está participando usted de toda esta previa, si se quiere, que también tiene que ver con la sanción de la ley base en el Congreso? Bueno, dos o tres cosas. Nosotros creemos que el diálogo siempre es importante en la República Argentina, creemos que debemos sentarnos y escucharnos y aprender a escucharnos, fundamentalmente aprender a escuchar la posición del otro, que es algo que lamentablemente se ha perdido en nuestro país, con lo cual vamos a participar del diálogo y del debate del pacto de mayo. ¿Parece mal aquellos que no participan? Iba a terminar. Entendiendo, eso está rápido, ¿viste? No, iba a decir, pero también entendemos y en coincidencia con los diez puntos que plantea el presidente Milley, queremos agregar algunos puntos también y nos parece justo eso, agregar el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo de la República Argentina, porque para nosotros se sale con más producción, se sale produciendo más y también queremos agregar el financiamiento del sistema educativo argentino y esto también volvemos a la pregunta que me hacían hoy, nosotros vamos a salir si tenemos mejor educación, mayor calidad educativa y para eso es importante los recursos que pueda tener el financiamiento desde el orden nacional que es quien más recursos acumula el sistema educativo. ¿Debe volver a FONID entonces? ¿Debe volver a FONID? Ojalá que pueda volver a FONID, nosotros lo hemos reclamado y lo estamos reclamando aún y que también puedan volver los recursos que se le han recortado a la provincia de Santa Fe, miren. Universidades. Bueno, pero mirá vos, nosotros comparativamente con el año pasado los recursos que nos sacó Nación que eran fondos o transferencias indirectas que hacía el gobierno nacional nos repercuten en lo que es una masa salarial, o sea, los sueldos de los empleados públicos de un mes es lo que nos recortó Nación. Indudablemente tenemos problemas financieros y problemas económicos que lo estamos capeando con mucha fuerza, con mucho trabajo de nuestros funcionarios, con mucha austeridad, con mucho control. Hay cosas que las empezamos a controlar y se empezó a reducir el gasto, pero no es fácil. Entonces, vuelvo a la pregunta de los empleados públicos. Pedimos que nos entiendan y entendemos que no están ganando bien, pero ¿cuántos no están ganando bien hoy en la República Argentina y no hacen 13 paros en 3 meses o en 2 meses y medio? Bueno, no es justo lo que ha sucedido. Bueno, hasta allí parte de las declaraciones Sergio del Gobernador. Nos vamos a acomodar un poquito. Ya están terminando prácticamente las declaraciones. Nos acaban de decir última pregunta. Bueno, me quiero posicionar en lo primero que es en realidad con lo que termina cerrando el Gobernador su declaración. Hoy uno de los temas del día aquí en la ciudad, Sergio, es esta polémica, esta disputa generada con los agentes estatales, hoy también, porque desde ayer empezó a llegarles a todos los trabajadores de la Administración Central una circular a través de la cual se les cuenta que pueden completar una declaración jurada para también expresar mediante esa vía si participaron o no del paro del miércoles pasado. ¿Por qué? Porque también a ellos se les va a descontar el día no trabajado. Esta circular ya generó el rechazo tanto de ATE como de UPCN que le están pidiendo al Gobierno de Puyaro que retrotraiga esa circular y que la dé de baja. Entienden que se vulnera con esa circular que obliga a decir quién trabajó y quién no el derecho a huelga. Por eso nuestras preguntas al Gobernador de Santa Fe. Bueno, lo que ha hecho Puyaro es categóricamente, Sergio, confirmar la decisión política de descontar el día. Ya a docentes, a trabajadores de la salud les están empezando a llegar los montos que tienen que ver con este descuento. En algunos casos son 20.000 pesos, en otros son 50.000, pero el Gobernador ha dicho que es innegociable esta cuestión y ha ratificado como decisión política la determinación de descontar. Por lo tanto, veremos cómo se llega a una nueva discusión salarial. Digo nueva en el sentido de una nueva convocatoria porque claramente, y esto me parece que es lo importante, más allá de toda esta pirotecnia generada por cuántos adquirieron al paro, cuántos no, si se descuenta o no, el día no trabajado, la cuestión de fondo sigue siendo la negociación salarial que es la que no está cerrada todavía y que es la que o sobre la que el Gobernador dijo va a haber una nueva convocatoria pero no tiene fecha todavía. El viernes, en principio, podrían ser citados los premios estatales pero sobre eso no hay todavía ninguna confirmación. Para cerrar, ley bases y discusión en el Congreso, pacto de mayo de junio de julio, veremos. El Gobernador, bueno, no coincide, me parece, por lo que nos acaba de decir, con la postura de algunos de sus pares de no participar del pacto de mayo. Él dice que hay que ir, que hay que aprovechar la instancia de diálogo. Bueno, y suma estos puntos que deberían incorporarse a la discusión como es el financiamiento para el sector productivo y el financiamiento, Sergio, para el sector educativo. Ivana, muchísimas gracias, por este contacto en vivo y en directo con la palabra del Gobernador Ivana Fuc de la Ciudad de Santa Fe, lo que decía, ratifica el descuento del día de paro y esta declaración jurada que tiene algunas cuestiones llamativas o insólitas, como por ejemplo que le enviaron a los jubilados docentes el correo electrónico para que hagan la declaración jurada si trabajaron o no el día de paro. Y hay docentes también que han planteado que no solamente se les descontó el día de paro o por las horas que tenían que trabajar ese miércoles que no fueron por adherirse al paro, sino también que se les descontó horas que daban clase otros días a excepción del miércoles. Y esto ha generado también un malestar. Insisto, sin saber todavía cómo se sigue en materia de discusión paritaria con la ratificación del descuento del día de paro y al mismo tiempo sin un horizonte claro de cómo seguirá el diálogo. Posiblemente sobre el fin de la semana. Seguimos.